Ahora, solo aquí en Telemundo 44, volvemos a Prince William, donde la policía sigue buscando a un presunto responsable de un atropello y fuga. Este incidente dejó a un hombre de 82 años herido con múltiples fracturas. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de marzo, alrededor de las 8 de la noche, cerca de la esquina de Culbertson Drive y Aaron Lane. Según la agencia policial, Artidoro Márquez fue atropellado por un conductor de una Nissan Pathfinder modelo 2012. Porque es una persona irresponsable, pues, que no tiene sentimientos, porque cómo puede dejarlo. Si él ya prácticamente ha cometido el accidente, él tenía que bajar y auxiliar a la persona que ha accidentado. Pero lo único que sí sé es que Dios mediante que ojalá se lo encuentre y que pague por sus delitos. Porque eso, lo que hizo, no tiene nombre. Un señor de 82 años. ¡Wow! La policía identificó a Miguel Ángel Urquilla Córdoba, de 23 años y residente de Manazas, como el presunto responsable de este atropello y fuga. Es descrito como un hombre hispano, de 5 pies, 11 pulgadas, 180 libras y cabello oscuro. Si tienes información sobre este caso, puedes llamar a la policía del condado Prince William. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!